Nos permitimos informar que en aras de la solicitud de parte del sector de Santa Bárbara, la empresa Agua de Barranca de Armeja atendió el requerimiento, para lo cual se realizó el mantenimiento del sistema con nuestro personal. Sin embargo, es importante precisar que en el sector se cuenta con un alcantarillado artesanal y que las viviendas que se ubican en este sector se puede evidenciar que están dentro del derecho de vía de la línea férrea. Aparte de esto, también están dentro del área de la ronda hídrica del humedal. Y también se puede evidenciar que hay una situación allí de vecindad. Entonces es un tema que se trasladará a la Secretaría de Planeación, a la Secretaría de Gobierno, para que se revise la situación y se adelanten las acciones que haya lugar.